Continuamos con el numeral 13. Una bola de golf cae cerca de una zona donde existen árboles, como se muestra en la figura. Por esta razón el golfista que se encuentra en el origen del plano cartesiano decide hacer el primer movimiento hasta el punto P y un segundo movimiento desde el punto P hasta el hoyo. Si todas las medidas están en decámetros determine la distancia en decámetros que recorre la bola en el último tramo. Para ello hemos ubicado las coordenadas del punto P que son menos 1 y 3 de las ordenadas y la coordenada del hoyo que son 3 de las X y 5 de las Y. Para poder calcular esta distancia desde el último tramo, es decir desde P hasta el hoyo, vamos a emplear la fórmula de distancia. Primero sabemos que este punto es X1, Y1 y este punto del hoyo es X2, Y2. Aplicamos la fórmula de la distancia que es igual a la raíz cuadrada de la resta de las dos axisas al cuadrado más la resta de las dos ordenadas también elevado al cuadrado. Procedemos a reemplazar. Raíz cuadrada tenemos X2 que equivale a 3 menos X1 que es menos 1 abrimos paréntesis porque está delante signo negativo más Y2 que vale 5 menos Y1 que es 3 elevado al cuadrado. La distancia es igual a raíz cuadrada. Aquí tenemos 3 menos por menos más 1 elevado al cuadrado más 5 menos 3 nos quedarían 2 elevado al cuadrado. La distancia es igual a 4 al cuadrado serían 16 más 2 al cuadrado es 4. La distancia es igual a raíz de 20. Pero sabemos que el 20 es igual a la mitad 10, la mitad 5 y la quinta 1. El 20 es 2 al cuadrado por 5. Podemos aquí entonces reemplazar. La distancia es igual a raíz cuadrada de 2 al cuadrado por 5. Este 2 como está elevado al cuadrado y le estamos sacando la raíz sale fuera del radical. Por lo tanto la distancia desde el punto hasta el hoyo es 2 raíz de 5. Este es mi respuesta. Y seleccionamos la opción número 2 de nuestras alternativas.